qué tal amigos míos sean como siempre bienvenidos a un excelente tutorial porque les traigo la siguiente situación si tienes un dispositivo iphone y también tienes un dispositivo android pero mira ya se adquirió este dispositivo ios y lo que quieres hacer es ya tener whatsapp con todos tus datos que tenías antes en tu dispositivo android si una manera fiable de realizar esto es a partir de restaurar una copia de seguridad y de esta manera ya tener todo todos absolutamente todos tus datos ahí en tu dispositivo iphone prácticamente gozar de whatsapp sin ninguna clase de dificultad pero también existe también otra alternativa que sería trasladar prácticamente o migrar todo tu whatsapp de un dispositivo android a un iphone de manera completamente rápida y de manera completamente sencilla así es que traigo la mejor herramienta para realizar esto te la voy a estar dejando abajo en la descripción y estoy hablando de any trans si este programa súper administrador todo en uno para lo que es el iphone te permite realizar transferencias completas respaldo flexible un magnífico gestor para un iphone así es que te lo voy a estar dejando y abajo en la descripción y estaremos planteando el primer escenario que sería restaurar a partir de una copia de seguridad llámese local o llámese que la tengas en google trade que ya el hayas hecho antes ya sabemos el paso que prácticamente es muy fácil realizarlo antes lo hubiese hecho por ejemplo en un android donde ya hiciste lo que es un respaldo lo tenías subies constantemente todo esto a lo que es al modo local o a tu cuenta de google drive así es que mira vámonos directos ya al grano como he dicho tenemos aquí en mi trans ya tengo ambos dispositivos conectados tanto lo que es el dispositivo android como el dispositivo iphone de hecho me reconoce obviamente lo que es el dispositivo iphone y lo que estaremos haciendo vamos a desplayarnos porque tenemos acá diversas opciones muy interesantes pero vamos a centrarnos en la opción de gestor de act social si aquí como he dicho podemos centrarnos en esta opción la cual nos permitirá ayudarnos a lo que es directamente puedes realizar una restauración de whatsapp de nuestro dispositivo ios vamos a darle aquí en restaurar whatsapp podemos realizarlo a través de un backup que tengamos ahí de manera local no lo tengo ahí pero tengo uno a partir de lo que es la cuenta de google drive así es que voy a estar colocando las credenciales y darle aquí en iniciar sesión aquí establecemos lo que es el correo la contraseña y le podemos dar en iniciar sesión si tiene verificación de dos pasos es importante desactivarla porque no estará reconociendo lo que son las copias guardadas ahí si le damos ahí en login o nos destaca ahí las últimas copias de seguridad que están observándose para el dispositivo así es que de esta manera ya tendríamos lo que son las copias de seguridad y bueno obviamente las tendríamos aquí ya podemos darle por ejemplo algunas poder darle a clic en descargar en ver en eliminar así es que vamos a esperar un poco que termine esta operación cuando haya ya descargado bueno ya le podemos dar aquí clic en ver o en eliminar podemos darle clic observamos lo que es el proveniente de lo que es la cuenta ahí vemos cuando fue creada la encriptación ahí vemos los archivos adjuntos los mensajes y tendríamos prácticamente todos los adjuntos todos los archivos que se han llamado en cuestión ahí los mensajes de igual manera le podemos dar aquí clic en restaurar aunque hay que pedir una autorización de desincriptación y bueno ahí comienza a realizar este proceso que esto requiere del dispositivo de whatsapp así es que esto en la versión para android para ver que ya se ha descargado esta versión de whatsapp en el dispositivo android ya comienza el proceso de la transferencia esto es muy rápido muy sencillo y de una manera completamente agilizada para que no se me haga más largo este vídeo estarás viendo que ya la restauración estará completa obviamente ya tengo ahí en lo que el dispositivo iphone que está completamente con todos los chats así es que este método está completamente funcional así es que vamos a pasar ahora con el siguiente método de transferencia entre dispositivo porque este método ya también es efectivo y ahora vámonos con lo siguiente porque si no tienes ninguna copia de seguridad hecha no tiene ningún respaldo también existe una posibilidad que es transferir prácticamente todo de un iphone a otro iphone de un android a un iphone una manera rápida y sencilla de trasladar todo tu whatsapp todo el contenido de tu whatsapp a otro dispositivo esta opción de igual manera la encontramos en el gestor de acto social en whatsapp al dispositivo y no nos destaca aquí transferir datos de whatsapp desde un dispositivo android o un antiguo a lo que es el dispositivo apple le damos aquí en transferir ahora me destaca lo que es el dispositivo que es el dispositivo android que es un zt y ya antes estaré mostrando por ahí en una parte vemos y observamos que tenía ya lo que es ahí el whatsapp en el dispositivo android no tenía whatsapp en el dispositivo ios así es que este paso bueno obviamente no lo estará facilitando trasladar prácticamente todos los chats de manera rápida y sencilla si es que lo tenemos acá vemos las capturas ahí y lo que realizamos es fácil y sencillo darle acá en siguiente comenzamos aquí nos destaca que hay que hacer una copia de seguridad de los datos de whatsapp en el teléfono android una vez ya realizando lo que son estos pasos así como nos destaca en el dispositivo de origen chats copia de seguridad darle aquí en guardar google drive como nunca después darle guardar le vamos a dar aquí en el siguiente y nos destaca que lo que es en y trans está solicitando los permisos necesarios para que de esta manera pues comience el proceso dicho todo lo anterior comienza al proceso donde dice que se está realizando un backup de whatsapp del dispositivo que es el dispositivo android se están extrayendo los datos se instala una versión personalizada de whatsapp y bueno estos son pasos ojo que son completamente rápidos fáciles y sencillos aunque es muy importante estar destacando que no hay que desconectar para nada los dispositivos porque si se desconecta el cable el proceso de la restauración de trasladar un whatsapp a otro será completamente interrumpido y esto será una falla un poco grave así es que vamos a esperar un poco pero después nos aparece la siguiente interfaz en el dispositivo hacer clic en el botón continuar para comenzar ahí vamos a darle esto y una vez estableciendo la contraseña que nos destaca ahí 1 2 3 y 4 estableciéndolo después nos indica que ya está realizamos en la copia de seguridad hay que esperar un poco proceso que puede ser un poquito tedioso pero hay que ser muy pacientes luego después de esto nos dice que hay que desbloquear lo que es el dispositivo lo desbloqueamos para que comience a realizar la transferencia se analizan los datos de la app así es que se comienzan a cargar los chats para que se esté restaurando ahí proceso que puede ser como he dicho ha tardado ahora hay que verificar que buscar mi iphone en su dispositivo bueno ahí esté prácticamente que desactivarlo así es que pues mira esto no lo estoy mostrando como tal pero son procesos que nos destaca aquí así es que nos está identificando que tiene buscar mi iphone activado vamos a desactivarlo y ahora finalmente lo he desactivado ahora lo que hacemos es darle aquí clic en continuar para que la transferencia de los datos continúe y de hecho en el iphone me está marcando como restauración en curso así es que hay que esperar un poco la transferencia ya va a terminar vamos a esperar a que finalice pues todo este proceso si es que vamos allá vamos a esperar un poco y ahora lo que estamos viendo es que se comienza a sincronizar los datos pero también en el dispositivo iphone está comenzando el proceso de restauración de hecho me está acá y restauración completada y dicho todo lo anterior ya podríamos observar lo tenemos acá la restauración recuperado con éxito así es que de esta manera está completamente fiable hay que esperar a que el dispositivo iphone termine proceso de la restauración de esta manera ya vamos a sancionar dos así es que hay que esperar un poco ahora al dispositivo iphone de esta manera la restauración ha sido ya completada obviamente ya tengo todos los archivos tengo todos los chats maneras muy pocos pero ya tengo todo ahí lo estará observando todo de manera fiable restauración completa a partir de este método así es que ya lo sabes debes estar dejando esta magnífica alternativa para realizarlo a partir del método de restauración de whatsapp o también a partir del método de la transferencia entre dispositivos vale muchísimo la pena así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera peace out y